Bienvenido a su resumen informativo reportejalisco.com con las noticias más importantes hasta el momento Inversionistas comprometen 70 mil millones de dólares en el sector energético, anunció Enrique Peña Neto Estoy convencido de que en un periodo y estimo yo de 10 años, la industria y el sector energético van a ser completamente distintos en nuestro país, pero también Pemex va a ser distinto, porque la reforma energética le está permitiendo modernizarse y reinventarse Supervisa Gobernador, predios asegurados en Colomos 3 Venimos a supervisar, como pueden observar, el desarrollo de todo este terreno que es propiedad tuya, propiedad de los calicienses, contamos con escrituras, con todos los antecedentes, porque no vamos a permitir que ningún interés o negocio privado afecte sobre todo a todos los calicienses Fiscalía clausura negocio en fraccionamiento bugambilias en Zapopan Se localizó droga en los sanitarios Un hombre pereció ahogado en una pequeña presa situada en el municipio de Tocaltiche El Chucky Lozano sufre terrible corte en el tobillo, Pachuca espera justicia ejemplar Vientos fuertes y potencial lluvia se espera en la mayor parte del país Esto fue su resumen informativo reportejalisco.com Comprometidos con la verdad Síganos a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter ¡Gracias! 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 ¡Gracias!